Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí está Franklin Herrera otra vez con todos ustedes como siempre para otorgarle la mejor información en materia de numerología, estadística, proyecciones, numerológica. Bueno señores, vamos a hacer lo que es el recuento del día de ayer viernes. El día de ayer viernes lo que fue la parte de la etiqueta de la palabra jueves, jueves, jueves. Ahí estuvo la información del 30, el caimán a las 9 de la mañana. Y no solamente con eso sino que también pegamos la información del 00 la ballena que era una información de superdato donde lo indicábamos al 1000% esa gran información de estadísticas. O sea la estadística estuvo por todo lo alto Venezuela con la información caliente de Franklin Herrera. Ya a esta hora está activada lo que es la etiqueta de la palabra sábado, la palabra sábado, la palabra sábado para que usted se ponga en sintonía con la suerte. Te invito a enviar la palabra sábado. Invierten la palabra sábado a través del 0412-988-3529. Repito 0412-988-3529. Está lista la etiqueta, está activada la palabra sábado, la palabra sábado, la palabra sábado, la palabra sábado, la palabra sábado a través del 0412-988-3529. Buena información, buena asesoría, buena orientación numerológica. Ayer las etiquetas estuvieron por todo lo alto, 30 caimán, 0-0 ballena. Se nos adelantó el caballo a un horario ya que nos gustaba a la 1 de la tarde y se adelantó a las 12 del mediodía. Tuvimos muy cerca de esa información. Igualmente el 0-2 lo teníamos de muy buena jugada esa información y estuvo allí entre subir y bajar la información. Pero hoy, hoy es el día de las estadísticas, el día sábado y venimos con fuerza para estar en sintonía con la suerte. Los datos abiertos, 35 jirafas, 0-3, 100 pies, 11 gatos, 35, 0-3 y 11, jirafa, 100 pies y gatos. Y los batacazos, cebra y gallina. Cebra y gallina, número 23 cebra y número 25 la gallina. Los triples, 421, 842, 421 y 842. Los terminales, 8228. Las permutas del 421 y el 842. Recuérdate que ya está activada la palabra sábado. Ganamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. En los horarios matutinos ya está activada la palabra sábado. Vía WhatsApp, únicamente vía WhatsApp, a través del 0412-988-3529. Información caliente para hoy. La palabra es sábado, 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 sábado. A través del 0412-988-3529. Mi dato especial, mi dato especial es el 35 la jirafa. Bendiciones para todos. Éxito, prosperidad. Y vamos a verlo en el mejor programa de Franklin Herrera. Primeramente Dios, sobre todas las cosas. A Miguel Arcángel y los Santos. Fuerza para ganar con Franklin Herrera. Bendiciones.